Si con arte y cariño queréis cocinar, en el canal de Juanito tendréis que entrar. Bienvenidos a la segunda temporada. Cuando se ha recogido del aeropuerto aquí en Minoera, recién llegada a la Toscana. Y la pobre tica con lo cansada que viene, le dijo, niña, aquí hay que ganárselo tú. Hoy los niños quieren pizza y tú, como yo no sé hacer la masa, la vas a hacer tú y yo de camino aprendo. Ella se llama Sonia, es una maestra y vaya a ver qué arte tiene. ¿Quieres decir algo para la cámara, guapo? Un piantere. ¿Cuál o? Un piantere. Has visto hablarme en castellano que yo no me entero, ¿verdad? Un placer, buenas tardes. Venga, pues vamos a empezar, ¿no? Esta tarde vamos a hacer una masa casera para pizza. Muy sencilla. Solo necesitamos un poquito de aceite de oliva, aproximadamente 300 mililitros de agua, harina de trigo, levadura fresca y sal. Eso y el arte que tiene es que poner los italianos, ¿no? Bueno, pero eso cada uno pone lo suyo. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar eso macerando? Una vez que tengamos la bola hecha, que ya no se nos pegue, en unos 15-20 minutos podremos hacer las pizzas. ¿Y se queda la masa ahí? Dependiendo de a cada uno como le guste, más esponjosa o menos, le añadimos más o menos aceite. Nosotros vamos a hacer una masa que no salga muy hinchada, pero que tampoco esté muy dura. Bueno, pues ya, pues vamos a empezar la tarea, ¿no? Vamos a ver qué tal se nos da. Venga. Vamos a empezar primero preparando la salsa. La base de cualquier pizza. Un buen tomate, bien aliñado, ajo granulado, orégano, pimienta negra, 200 mililitros de cerveza y un caldito de ave crema. Vamos a empezar. Le añadimos primero la cerveza. No nos pasamos de pimienta negra, que tampoco queremos que pique. Un poco de ajo granulado. Y el orégano, sin miedo. Después, cuando tengamos la salsa, podremos rectificarle el sabor. Y una vez que empiece a hervir, le añadimos la pastilla de ave crema. Una vez que ya hemos corregido el sabor, le desmenuzamos la pastilla de ave crema. Es importante que esté bien desmenuzada, para que no nos queden tropezones. Luego consiste en mezclarlo bien. Y dejarlo que hierva a fuego lento. Removiendo sin parar de remover y a fuego lento. Con mucha paciencia es como hacemos el tomate. Despacito y probándolo. Tienes que corregir de sabor, de sal, de orégano... Especies aromáticas, cada uno al que más le guste. Eso sí, nosotros recomendamos el orégano. Bueno, ya empezamos a hacer la masa, ¿no? Vamos a empezar a hacer la masa. Primero nos buscamos un bol grande. Para intentar manchar lo menos posible. Echamos aproximadamente medio kilo de harina de trigo. Le abrimos un hueco al medio. La levadura la derretimos con un poquito de agua templada. Vamos a echar la mitad del cubito. Que nos salga en pizza como para unas 10 personas. Echamos la levadura en agua tibia y la removemos. De aceite de oliva necesitaremos... Aproximadamente tres cucharas soperas. ¿Y eso para qué? Esto es lo que se supone que hace la masa más esponjosa. Cuanto más aceite, más esponjosa sube la masa. Si tiene más agua, lo que queda es una masa más crujiente. Mirá como no se le ha perdido el deje todavía. Con la pila tiempo lleva en Italia. Todavía tiene el deje madrileño. No, viniera a rodar. Removemos primero bien con un tenedor o varilla. Cada uno con lo que se apañe mejor. Y una vez que la masa vaya cogiendo consistencia, nos tocará mancharnos las manos. Ahora, manos en la masa. El punto de la masa es cuando ya no se nos quede pegada en la mano. Con lo cual le vamos a ir añadiendo la harina que nos pida. La cocina no es una ciencia exacta. Tan pronto nos llevamos 650 como 700. Lo importante es que no se pegue la masa. Después de amasarle un poquito, como veis, ya la masa va cogiendo cuerpo. Es mucho más cómodo en el bol, pero es más práctico en la encimera. Cogemos un poquito más de harina. Y continuamos hasta que se mezcle todo bien. Es importante que la masa esté bien amasada. Que no quede en grumo y trabajada. Ya está sudando, carcinera. Hace calor, Juan. En la cocina siempre hace calor. Le hemos añadido un poquito de sal a la masa. No nos pasemos con la sal, que se nota mucho. Y es posible que nos carguemos una cena muy especial solamente por pasarnos de sal. Y eso tendrás que dejarlo ahora que fraguen, ¿no? La masa, ¿no? Ahora, una vez que ya tengamos la bola que no se pegue y la masa bien amasada, la taparemos con un paño húmedo y la dejaremos reposar aproximadamente 15-20 minutos. Ya sí, se ve buena la masa, ¿eh? Esta masa ya está especial. ¿Querés que te cuente una cosa? Cuéntame. Pues, ¿sabes? Mira, yo sí sé hacerla. Lo que pasa es que por hacerte trabajar, por eso me lo he inventado. Pues, seguramente hubieran estado más ricas de tu mano. Que va, que va, no, no, que va, que va, hombre. Vamos a ver qué tal lo sale. Hoy me ha ganado el ser tan vago como soy. Con esta cantidad, yo creo que vamos a sacar para cuatro pizzas diferentes. Cada uno de los críos se van a poner a hacer. ¿Y ahora por qué? ¿Qué le está haciendo bola? La vamos a dejar tapada en un plato con un paño húmedo. Y digamos que esta bola, cada bola es una ración. Cada bola es una ración. Partimos la masa madre en cuatro. Y hoy vamos a tener cuatro pizzas diferentes. Y digo yo una cosa, ¿ya estas bolas se aguantan de un día para otro? Incluso la puedes congelar. ¿Eh? Siempre y cuando tú las metas, o bien con un papel transparente, o bien con un paño húmedo, las puedes tener hasta congeladas. ¿Sabes lo que me acabo de inventar? ¿Una cena de emergencia? No, antes que te vayas, pues me dejas 20 o 30 hechas. Todas las que tú quieras. Venga, ya. Ahora vamos a dejar nuestras bolas de pizza en el bol. Hay que dejar un espacio de separación entre ellas. Se supone que al fermentar la masa, crecerá de tamaño. Bueno, vamos a humedecer un paño de cocina y se lo dejaremos por encima. Tiene que aguantar 15 minutos fermentando. Le ponemos el trapo húmedo sin que chorree. Tampoco se nos puede mojar. Y lo dejamos reposar 15 minutos. No hace falta frigorífico ni nada, ¿no? Nada, a temperatura ambiente. El tomate ya lo tenemos listo. Vamos a separarlo del fuego y que se enfríe un poquito para que los niños cuando se pongan a cocinar no se nos queme. Han doblado su tamaño. Esto, como veis, nuestras masas ya han doblado su tamaño. Ahora ya podemos ponernos a estirar nuestras pizzas. En una superficie que esté limpia, la echamos con harina. Y a continuación con el rodillo hasta darle el grosor que nos guste. A nosotros nos gusta una pizza fina. Nos ha quedado de esta manera, para que se vea que es artesanal. Ahora lo que tenemos que hacer es pinchar un poquito la masa, para que no se nos hinche mucho. Bueno, señores, aquí os presento a los grandes artistas, que aunque por tamaño son muy chiquitillos, pero de espíritu son enormes. En el centro y más pequeñico tenemos a Iván. Es el máximo campeón que hay. Gio le sigue. Este es un artista de la cocina. Y se nota que ahora cuando haga la presentación, veréis para quién es el huevo. Miriam. Miriam, pues otra campeona. ¿Qué pasa? Que vamos a ver cómo lo hace. Hoy le voy a regañar, como no lo haga bien. Seguro que sí lo hace bien. Y Mireia, pues vamos a ver. Mireia, que es la que le gusta menos trabajar. Pero bueno, hoy va a ponerse la pila y va a decir, voy a ganar este campeonato. Bueno, pues sin más, vamos a empezar a ver lo que le van a echar cada uno. Iván, ¿tú qué le vas a echar a tu pizza? Pavo, bacon, chorizo, aceitunas, salchichas, pollo y queso. O sea, que le vas a echar de todo, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y Gio? ¿Tú qué? Yo le voy a echar huevo, atún, bacon, pavo, chorizo, queso, aceitunas, salchichas, pero no en ese orden. Yo no creo que para qué os pregunto. ¿Y tú, Miriam? Yo voy a echar chorizo, bacon, pavo y salchichas. Muy bien. ¿Y Mireia? Le voy a echar pollo, salchichas, bacon y pavo y queso. Y a que se os ha olvidado a todos lo del tomate, ¿eh? Y para menos el tomate, yo. Y también el tomate. Venga, pues vamos a empezar ya a hacerlo. Venga, pincha un poquito para que no suba. Pincha por toda la base. Por toda, vale. Un poquito más de alegría, Che. No me podéis ver la cara ahora mismo, Piro. Y pincha un poquito. Ten cuidado, no manchas, ¿eh? Que un buen cocinero es el que menos mancha, ¿eh? Yo no mancho. Tú no, porque tú eres un campeón. Tú vas a ser el más pequeñico y el que mejor lo vas a hacer. Ya lo verás. Venga, acaba de llenarla. Ahora voy a echarle el tomate, porque una pizza sin tomate no se puede. No sería una pizza, la verdad. No cogiendo mucho para que dé para las demás pizzas. Venga, más rápido, hay mucho. Hay mucho tomate, no te preocupes. Vale, vale, vale. Yo no me preocupo. Nos vamos a estar aquí hasta mañana. Vale, fiera. Y extendemos. Bien, pues ahora hacerlo bien. Y después que le eche todos los otros. Va pinchando también la base. Y ahora le echaré el tomate. Yo creo que con esos pinchamientos ya está. Yo te la voy a ir para allá para que no manches tú. Espera. Ponla aquí, ponla aquí. Venga, mira ya. A pinchar, como Dios manda. Por toda la base, ¿vale? Vale. Mira, mira, Iván, el más pequeñico ya es el que sale mal. Sí, profe. No se caiga. Venga, pues ya, cuando se termine eso, para echarle todos los ingredientes. Y venga, a pinchar, Iván. Venga, yo dale una de vosotros. Va por aquí, Iván. Despacito, despacito. Espera. Venga, ya vamos a que está a fabricar la pizza. Aquí cada uno le echa todo lo que quiere. Bueno, pues igual. Más buena va a salir. Además, si sale mal, como se lo van a comer ellos. Pues a mí me va a ayudar. Bueno, ahora el que protege cobra, ¿eh? Eso lo sabe. ¡Hala! Bueno, están haciendo la cosa del campeonato. Venga, empezar a echarle todo con orden. Una pizza con mucho material, también está mala. O sea, lo mucho pesa. Y lo poco te queda enmayado. Pues hay que echar las cosas justas. Venga, luego habrá un premio a ver quién la decora mejor. No. A mí esto ni más te eche. Lo que he dicho, más te eche de uno. ¿Para qué quiere ir a un concurso? ¿Para qué quiere ir a un concurso si lo tiene en casa? ¿Qué más? Cogí una con un poquito. Fíjate, afán sí tienen, ¿eh? No sé cómo va a salir, pero... Afán, poli. Ahí hay mi ayuda. Aquí. Bueno, pues esta es la obra antes de que entre en el infierno. Esta pizza es del Che Giovanni. Giovanni. Muchas gracias. Seguidamente, tenemos la de... Mireya. Miriam. Ah, que es Miriam. Es que como no le había visto la cara todavía... Porque Mireya no tiene gafas. La otra de... Iván, el terrible. Este sí que es Iván, el terrible. Mirálo. Y Mireya como cuarto contrincante. Aquí está. Bueno, pues vamos a meterla ya en el horno. Y a ver lo que sale. Bueno, pues mirá qué obra de arte han sacado aquí los enanos estos. Pues está buenísima, ¿eh? Pero buenísima. Venga, y ahora veremos la otra. Esto como hay que meterla una en una. Venga. Bueno, esto es otra obra de arte. Veréis qué cosa más rica, ¿no? Y lo más importante que hemos estado entretenidos. Todas las tardes. Venga, pues vamos a comérsela. Bueno, pues ya hemos terminado la obra maestra aquí de Minoela. Sonia, ¿cómo valoras tú la experiencia? Ha sido una experiencia con niños muy gratificante. Una tarde con niños muy divertida. Y sobre todo a ellos les encanta comer la comida que preparan. Y ha salido buena además, ¿no? Ha salido, como siempre, deliciosa. Para chuparse los dedos, probarla. Bueno, pues animaros y la hacéis. Y si no sabéis, aquí tenéis el vídeo de Minoela, la artista. Venga, un beso y cuida. Y muchas gracias por enseñar. A ti, Juan. Para hacerle participar a toda la gente. Un saludo a todos. Venga, hasta luego. Un saludo a todos.